Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acá le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo desde casa. Le comento que Kourtney Kardashian ha dicho de que ya no va a estar en el famoso reality show de su familia. Ella y su hermana Kim durante el primer episodio de la décimo octava temporada de su serie protagonizaron una pelea bastante violenta y que causó una gran polémica en las redes sociales. Muchos pensaron que dicha discusión había sido planeada, pero hoy se dio a conocer que las cosas realmente no fueron así. Tal parece que esta pelea fue la que ocasionó que Kourtney renunciara al programa de su familia. Ella escribió en Instagram, Es difícil para mí ver estos dos primeros episodios, pero es en estos momentos más oscuros que ocurre el crecimiento. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle por fin dejan ya a la realeza británica y lo hicieron con un mensaje en su cuenta de Instagram. Desde este martes, la expareja real se retirará oficialmente como miembros trabajadores de la familia real británica. Aunque seguirán siendo el duque y la duquesa de Suxess, ya no usarán sus títulos de alteza real y abandonarán su marca Suxess Royal, dejando su cuenta de Instagram y su sitio web inactivos. Planean pasar los próximos meses centrados en la familia y sus organizaciones benéficas existentes, según un comunicado. Los Suxess y la familia real acordaron revisar su situación dentro de un año. Y se cumplen 25 años del asesinato de la cantante Selena Quintanilla y le voy a contar la extraña petición que su padre Abraham le dijo a su asesina Yolanda Saldívar. Abraham sorprendió ante la indiferencia que mostró la posible salida de la prisión de la mujer que terminó con la vida de su hija. Trascendió que Yolanda podría quedar próximamente en libertad, que podría pedir la libertad condicional, algo que le informaron al señor Quintanilla. Sin embargo, su reacción sorprendió, ya que en vez de molestarse, se mostró indiferente y dijo que podían liberarla si eso querían. En cuanto a mí y a mi familia, no nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir. Nada va a regresar a mi hija, sentenció don Abraham. Sin embargo, el padre de Selena señaló que Saldívar se encuentra más segura dentro de prisión, ya que conoce las múltiples amenazas que atentan contra su vida si sale de la cárcel por parte de fanáticos que no le perdonan lo que le hizo a la considerada reina del Tex-Mex. De verdad es que todavía no se supera el asesinato de Selena, muchos todavía la recordamos. Yo me despido hasta acá, invitándole a que todos nos mantengamos en nuestra casa durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.